Amigos de Ovación del Sur, tengo ustedes muy buenas noches, es un placer de conversar con todos ustedes desde nuestra plataforma del Facebook de Ovación del Sur. Como todos los días viernes y los días lunes, a partir de las 8 de la noche, estamos con nuestros invitados. El día de hoy está Gelber El Quínigo Calizaya, iba a estar junto con su hermano, con Gabriel El Quínigo Calizaya, pero por motivos de fuerza mayor no está presente. Seguramente su hermano Gelber El Quínigo nos estará dando a conocer qué es lo que pasó, qué ocurrió. La idea es la primera vez que nos quedamos solamente con un participante. Pero seguramente hoy estaremos conociendo la historia deportiva de Gelber El Quínigo Calizaya, hijo del destacado piloto arequipeño, me refiero a Gelber El Quínigo Pereda. Prácticamente pues Gelber El Quínigo Calizaya proviene de una familia fierrera. Y para nosotros es un placer de tener esta entrevista en vivo y en directo en Ovación del Sur. Vamos a dejar en el saludo correspondiente a Gelber El Quínigo Calizaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Gelber? Muy buena noche, bienvenido a Ovación del Sur. Muy buenas noches Lucho, ¿qué tal? Alguien era agradecido por la invitación. Y nada, quisiera mandar saludos a todos sus seguidores, bueno, a todos los que nos están presentando esta noche, a mi familia y comencemos. De hecho, de alguna u otra manera iba a ser con mi hermano, pero dadas las circunstancias laborales, él no va a poder estar presente. Así que, como he tenido muchas experiencias con él dentro y fuera del habitáculo en carrera, tengo mucho que contar dentro de ello y nada, para adelante Lucho. Bueno, por supuesto, hoy día estaremos teniendo anécdotas también que te ha sucedido junto con las personas que has participado en los diferentes eventos. Bueno, señoras y señores, antes vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Y luego retornamos ya con las primeras preguntas aquí en Ovación del Sur, con Gelber, el Quínigo Carizalla. ¡Suscríbete! 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 amigos de ovación del sur de esta manera pues estamos empezando la edición del día de hoy nuestro invitado es gilbert el clínico calizaya por motivo de fuerza mayor ya la escucharon al hermano gilbert el clínico calizaya de que no está en esta ocasión pues nuestro invitado gabriel el clínico calizaya por motivos de trabajo lamentablemente no está en esta oportunidad seguramente lo tendremos más adelante nuestro reconocimiento a supermercado la canasta del mercado de la familia del cusco eco 4 empresa requipeña para construir tus sueños y coco ñaca automotriz taller multimarca en girón de gusto a tres seis siete cubriaca salida a la ciudad lacustre puno hoy está de onomástico el destacado piloto juliaqueño hulmer gamero andrade un abrazo a la instancia que lo esté pasando muy bonito este día con sus familiares del team gamero realmente donde hemos visto nos ha dejado muy grato una familia muy unida señoras y señores de esta manera pues estamos iniciando el diálogo en esta oportunidad de innovación del sur con nuestro invitado gilbert el clínico calizaya hijo del destacado piloto gilbert el clínico pereza a ver gilbert el clínico calizaya vamos con la primera pregunta cómo te nació incursionar en el deporte del automonismo la lucho de hecho esto viene arrastrándose desde unos varios años atrás viene del 2007 al 2008 cuando pues se empieza a sonar un poco las carreras off road en lo que es este en ica o empieza también con este pequeño bicho que se te va metiendo con el automonismo en las mismas revistas no y ahí poco a poco fue creciendo está pues este gusto y paseros pasó a ser un gusto a una pasión y de hecho lo compartiamos con mi padre con mi hermano con un tío cuando cumplió con su hijo con perea y nada empezamos poco a poco a poco en el mundo de los rojo recuerdo muy bien en el año 2009 que empezaron a correr ellos primero empieza mi padre gilbert y con mi hermano gabriel a la par mi tío o con su hijo bueno no empezamos con yo con jorge artínigo igual mi primo y empiezan con el endurance espiral de hecho y tanto por mi primo como yo empezamos a ver las carreras bueno fuera del habitáculo fuera del carro y cada carrera cada escenario que se prestaba era alucinante para nosotros porque a pesar de no estar adentro la vivíamos como si tuviéramos dentro de él porque porque simplemente el hecho de ver pues a su padre pasar dentro de cualquier etapa era una satisfacción enorme alentarlo y de hecho así creció desde el 2009 ya en adelante pues entonces en el 2009 debuta digamos en el deporte de los fierros tú procedes de una familia fierrera puede mencionarlos algunos de tus parientes y que ha tenido la oportunidad de verlos bueno empiezo por mi padre luego por mi hermano luego sigue mi tío paul paul perea muy conocido luego sigue mi primo paul perea el primo hermano luego sigue un fredo artínigo luego sigue jorge artínigo richard alancemendi abran alancemendi su hijo con el que corría por un tiempo también estuvo mi otro familiar bueno entonces tú reiteramos entonces para la gente que nos está viendo tanto a nivel nacional y a nivel internacional acá nuestro invitado pues gelber el quíneo calizaya viene de una familia fierrera no recuerdo aquella ocasión el team escorpión perú tenía hasta cuatro cabrioletas en caminos del inca en la carrera más importante de nuestro país bueno nos llega un primer mensaje de saludo de cristian las artes aguilar dice buena gelber vamos a ir con la tercera pregunta luego nos estarás contando una anécdota que te ha sucedido en algún evento porque hoy nos estarán debes tener muchísimas anécdotas pero nos estarán contando unas tres anécdotas como mínimo en qué momento tomaste la decisión de participar en un evento de copiloto y cuál fue tu primera competencia donde y cómo quedaste al final de hecho la primera competencia fue recuerdo a los 16 años que tuve en el año 2010 porque en el 2009 por ser menor de edad no se permitían correr al centro si tenía 15 años y mi primera carrera fue en 2009 en el TAC torneo americano todoterreno que me falló la memoria que lo realizaba alta ruta 2x4 y esa vez corrimos con mi hermano se podía ir de 3 y luego todo copiloto y navegante yo fui con mi hermano y compadre fui de navegante era en dunas la carrera de en dunas era lentamente cruzconti en el desierto de Ica junto con mi tío Paul tío Paul Perea mi primo y junto a mi otro primo que es Jorge Pinedo éramos un total de 6 igual mi primo y yo Paul Perea que éramos como promoción teníamos en ese entonces 6 años él también tenía 6 años comenzó eso pues en el 2009 y de ahí a pues pedimos un permiso recuerdo se sacó un permiso un poco especial para poder correr a esa edad que fueron los designers yo recuerdo que estaba en 5 secundarias si no me falte, me falla la memoria pero sí, desde ahí empezó una anécdota muy buena de esa carrera era que para hacer una carrera de 14 o 16 participantes quedamos en el puesto 9 o puesto 8 en la mitad de la tabla para mí fue algo extraordinario uno porque en 2009 al ver a mi padre siempre correr y verlo fuera y luego en 2010 al año siguiente estar dentro de fue algo que a esa edad no tenía nombre o sea, no podía describir lo que sentía desde el hecho de la precarrera o sea los días antes de carrera durante carrera y post carrera de hecho la precarrera es un poco tensa porque tienes que alistar todo para que la camioneta esté en su punto alistar todo el tema logístico qué herramientas, qué cosas, cuántas camionetas llevar para esa carrera y dentro de carrera pues toda la adrenalina que se te sube de querer adelantar carros de hecho saber navegar muy bien para no perderte y llegar a los puntos porque recuerdo que eran white points que tenías que llegar y unas cuantas competencias dentro de la carrera circuitos, etc. y luego se iba a la post carrera que era ya cuando subías al estrado te daban tu copa por participar por ser el equipo y digamos que todo eso para una primera vez sumó tanto como para dejar una huella en la vida de una persona y de ahí enmarcarse y definirla como pasión y de ahí en adelante en el 2010 2010 2011 2012 2013 en adelante ya fue algo más profesional con la licencia y de ahí ya nos nos arrombamos a lo que es recién tocamos lo que es el rally camionetas camionetas en rally de acuerdo que la primera la primera vez que corríamos eran con un L200 con unas Mitsubishi L200 mi hermano y mi padre corrían con una Mitsubishi L200 de ahí cambiamos a unas monteros las famosas monteritos las B6 3500 del año 98 por un buen par de años estuvimos con esas camionetas hasta el 2013 que aparecieron las proyectas Tacoma ¿no? eh con mi tío participamos en el en el rally Dakar nosotros fuimos de apoyo logístico y en el 2014 nosotros adquirimos una trayecta Tacoma la preparamos y seguimos dando duro a esto pero ya nos nos arrombamos más nosotros a lo que es el rally ¿no? a lo que es el trocha ese 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 rally Dakar al cual te refieres eh de la participación digamos de tu tío paul pereda el quínigo que cumplió ¿no? yo tuve la ocasión de recibirlo en Santiago de Chile a recibirlo a tu tío ahí tengo la fotografía de recuerdo de esa extraordinaria carrera lograr digamos darse digamos todo el recorrido del rally Dakar fue de todas maneras eh algo importante en su historia deportiva de tu tío razón por la cual la municipalidad provincial de Arequipa eh el municipio distrital de Hunter lo felicitaron y sobre todo pues lo declararon huésped ilustre ¿no? entonces eh has visto de cerca digamos la participación de tu tío de tu papá y sobre todo también de de tu hermano nos hubiese gustado tener pues eh a tu hermano Gabriel el quínigo pero que seguramente más adelante hemos conversado también hoy día con otro de de tus primos que nos ha aceptado para estar próximamente eh junto con Gabriel quien inclusive su hermano Gabriel logró participar en Caminos del Inca antes de ir a la siguiente pregunta aquí vamos a publicar un saludo que viene de este Iquitos de nuestro amigo Raflo Campos que siempre está viendo nuestras entrevistas los días viernes y los días lunes un abrazo a la instancia dice saludos a Ovación del Sur estimado Lucho y sus invitados en especial a los grandes amigos el quínigo los estamos viendo en Iquitos bueno un abrazo a la instancia amigos Raflo Campos entonces eh Cristian Lazarte Aguilar bueno que también te está viéndote y otros seguramente que se van a sumar hay otros no nos escribe nada y seguramente lo lo harán posteriormente vamos con la primera anécdota que te ha pasado indudablemente junto con el copiloto o con el piloto en que carrera fue a ver cuéntanos la primera anécdota te escuchamos Gerber de hecho esta anécdota fue en el año 2013 si mal no recuerdo en el año 2013 donde por primera vez entramos al podio junto con mi padre yo estaba de copiloto en ese tiempo corríamos con los monteritos de amistos y monteros y recuerdo que estábamos en una categoría de camionetas justo era esta de este este rally de que se realizaba en Cañete y éramos un total de cinco participantes yo recuerdo muy bien que eran dos días de carrera y al primer día nos fue nos fue bien como que tratamos de mantener un ritmo conservador y el último día el segundo día ya de carrera este utilizamos como que esa estrategia con mi padre de mantener mantenernos al margen en los tiempos y casi al final como que un poco desmoralizados con los tiempos porque después de cada especial como que terminas y te pasan tú tienes que pasar tu tu pues tu tu cartilla de tiempos al comisario el te la sella y ahí mismo te puedes ver los tiempos cómo han ido cómo están los demás competidores yo recuerdo como que entré un poco desmoralizado ya les a la misma a la misma reunión ya para la prevención y y al inicio dije como que paga y después no como que está un poco difícil que le agarremos podio porque no salió también unos tiempos en ese tiempo estaba a la guerra estaba jano gómez estaba lucho mendoza y otros competidores y como que bueno no no esperemos mucho no como que ya un poco desmoralizado esa vez y de la nada estábamos estábamos junto con mis tíos estaba mi madre estaba mi hermano si mal no recuerdo y de la nada en el podio nos llamaron y pensábamos al inicio como que era una llamada de tipo júntense todos los pilotos y nos nombraron a nosotros pues no y recuerdo que nos llamaron una segunda vez dijeron la familia y lo dijeron el piloto Helbert Berkínigo psicopiloto Helbert Berkínigo hijo pueden acercarse y nos acercamos al podio y nos dieron las copas del tercer lugar para nosotros fue como que un baldazo de agua pero no no es mala onda sino al contrario no porque como que uno ya iba un poco un poco cabisbajo y que te den esa sorpresa de ese recuerdo que fue el tercer lugar y y lo celebramos como si fuese el primero esa vez al año siguiente del dos mil catorce es donde llegamos con mi padre a ser este campeones nacionales del del rally nos premiaron todo en un lugar creo que desde ese entonces dos mil trece la química con mi padre fue 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 mejorando ya que nos entendíamos mejor digamos que al inicio de la de estas pequeñas de los de los rallies sobre estas pequeñas experiencias que iban que iba sumando porque recuerdo muy bien que nosotros entrenábamos salíamos fines de semana y y yo como que trataba de mejorar mi hoja de ruta y mi padre también en el manejo y así estuvimos pudiendo la relación que llevábamos dentro del habitáculo y en el 2014 como te cuento Lusto este logramos ese campeonato y para nosotros fue 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 demasiado no lo esperábamos fuimos 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 también una estrategia muy buena mi padre es el es el es el cráneo es el cerebro detrás de todo esto es el que marca las pautas y y se hace lo que él dice y para qué sabes no fue muy bien muy contento con los resultados de esos dos años que vinieron en adelante recuerdo muy bien que fue en el año 2013 ese 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 2014 ganamos el campeonato nacional y ahí como que empezamos a participar en lo que es este el ACL la tomó el club de Lima y ahí ya competí con mi hermano ya y y bueno esa experiencia esa experiencia la cuento como anécdota y la cuento también como como parte como parte como parte de tener una atención después de de un podio no claro fue una sorpresa muy grata y una alegría al final no de que los llamaron ahí al haber quedado en el tercer lugar en esa competencia no fue muy interesante cuando ustedes no la esperaban ni la pensaban entonces fue una sorpresa muy especial entonces realmente pues al final eh ustedes eh lo recibieron con beneplácito eh fue una anécdota muy bonita que les ocurrió en esa competencia bueno otro saludo viene por acá de Sebastián Mesa dice saludo Gelber a ver Gelber algunas palabras de agradecimiento para Christian a las artes Ravlo Campos de Iquito que te está viendo Sebastián Mesa eh para estas personas que te han enviado saludos algunas palabras un fuerte saludo a la ciudad a la ciudad de Iquito eh bueno a Christian a Sebastián son amigos son conocidos eh cercanos y nada espero que espero que estén disfrutando este momento y puedan llamarnos gente para que compartan esta experiencia bueno bueno entonces nuevamente también un abrazo a la instancia a Ravlo Campos que te está viendo en Iquito vamos a ir a otra pregunta lo disfrutas más eh la competencia cuando son de tierra o carretera asfaltada y por qué totalmente en tierra siento que en carretera asfaltada eh si bien es cierto mmm como que ya hay un margen cómo ir o por dónde ir porque más o menos puede ser las curvas pero en tierra la sensación es muy distinta es demasiado distinta se puede derrapar claro puedes ir recostado o sea puedes tener puedes maniobrar más de hecho las entradas a cada curva son muy distintas son muy distintas son muy distintas y van de acuerdo también a la velocidad que tú vayas entonces tanto de piloto tanto de copiloto dentro de dentro dentro de la camioneta en carrera es una sensación muy distinta te da esa adrenalina te da esa emoción de 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 cada salto o o de cada derrape te da esa sensación de gusto de seguir adelante y tanto también por el otro lado de de aficionado espectador te da también ese punto de vista de que coges la mejor curva para ver cómo entran los carros porque no todos los carros entran igual cada piloto tiene su manera de entrar a la curva y y eso creo que para el para el para el aficionado para el espectador es un espectáculo claro es un espectáculo lo que está señalando digamos efectivamente cómo entra un piloto digamos con la categoría y otros que todavía de repente no entran digamos también por dónde deberían entrar no qué maniobras deberían hacer entonces la los aficionados al deporte de los fierros precisamente se acomodan en las curvas para ver pues cómo derrapan cómo ingresan no es algo algo bonito emocionante podríamos decir digamos de esa manera que también el piloto y el copiloto lo gozan y a su vez también el público aficionado gelber me imagino que en algún momento aparte de reiterar para nuestros aficionados que nos están viendo en el deporte de los fierros en ovación del sur con esta entrevista con gelber el quírigo calizaya hijo del destacado piloto arequipeño o gelber el quírigo pereda del team escorpión perú debutaste a los 16 años menor de edad mi pregunta era seguramente está en tus planes más adelante no ser solamente navegante sino ser el piloto si de hecho pensaba estaba prohibitado hace unos dos años atrás poder participar en el semillero que es el APN en las carreras locales con carreras de rally que los organiza el Automotive Club de Lima y son bueno se desarrollan en Asia eh donde tienes un circuito con una una pista muy amplia un circuito seguro se podría decir la verdad como para que empiece un principiante o para que empiece uno también a practicar y a pulir su manejo ¿no? y y si de hecho a futuro si me gustaría pues afinarme como piloto afinarme como piloto el detalle es este a ver aquí lo siento pues si lo siento entopado a la derecha o muy probable que lo sienta mi hermano claro bueno seguramente será en un momento oportuno acá acá recibimos otro mensaje de de tu amigo Cris Aguilar dice muy educativo y muy entretenido tomando nota de los tips y sus experiencias para tomarlo en cuenta ¿no? otro lindo mensaje de tu amigo somos Ovación del Sur en vivo y en directo con nuestro invitado Gelber el Quíñigo Calizaya navegante o copiloto que ha estado participando con su papá y también con su hermano pese a su corta edad ya sabe lo que es ganar subir al podio de los triunfadores vamos a ir con la siguiente pregunta ¿qué te gustaría lograr en el deporte del autogonismo Gelber? obviamente ganar campeonato ganar campeonato que sean locales ¿no? pero yo creo que por otro lado también está el hecho de tener la experiencia en un camino de finca ya que quienes han tenido la experiencia ya han tenido un recorrido muy claro es mi padre es mi hermano ellos han corrido un buen tiempo y recuerdo que un año se iba a dar la oportunidad iba a ser en 2017 y se iba a dar la oportunidad donde yo iba a poder correr con junto con mi padre pero por temas académicos se tuvo que posponer en mi caso el tema de poder correr el camino ya que él pudo correrse creo que con con Willy con el previously con mi tío pero de hecho una de las cosas que más amenizaría más allá también de ganar eh competencia sería poder correr un camino y subirme un podio subirme un podio con mis padres bueno, tu papá ha tenido ya varias participaciones en Caminos del Inca tú sin embargo has estado en el coche auxilio, te has dado la vuelta ya en Caminos del Inca ¿ha sido posible o por tus estudios no ha sido factible? no, de hecho no no se ha podido llevar a cabo el recorrido si me hubiese encantado pero no se ha podido llegar a ser posible netamente por temas académicos se pensaban bastante con el tema de los exámenes parciales dentro de la universidad y era un poco dificultoso manejar los tiempos pero si estaba en la largada bueno vamos a enviar un saludo especial a nuestro amigo Marcial Rosado Zurita que también como de costumbre está viendo nuestro programa Ovación del Sur con nuestro invitado Gelber Erquínigo Calizaya hijo del destacado piloto Gelber Erquínigo Pereda que tiene pues varias participaciones en lo que es Caminos del Inca ha participado en el campeonato del Automóvil Club peruano y también en otros eventos importantes un abrazo amigo Marcial Rosado Zurita un personaje bastante conocido en el Automóvil Club Arequipa por su colaboración su apoyo en los eventos del campeonato regional de autobolismo felicidades amigo Marcial Rosado Zurita ahora nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y ya venimos con más preguntas a nuestro invitado somos Ovación del Sur reitero estamos con nuestro invitado Gelber Erquínigo Calizaya lamentablemente su hermano Gabriel Erquínigo por motivos a última hora de su trabajo no está en esta ocasión esperamos tenerlo más adelante que también él ha tenido ya participación en lo que es Caminos del Inca y ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya retornamos y ya y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El invitado es Gelber, el Quínigo Calizaya. No está por motivos de fuerza mayor, su hermano a quien lo habíamos publicado, a Gabriel, el Quínigo Calizaya, pero que seguramente lo tendremos más adelante en cualquier momento. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Te gustaría participar en algún evento internacional, dónde y en qué categoría? De hecho, me gustaría participar en dos. Y por otro lado, también me gustaría entrar y participar en lo que es un rally acá. Obviamente es un sueño, es un sueño creo que de cualquier corredor que nace o que nace en el off-road, en el mundo del off-road y también que está en el mundo del rally. De hecho, para estar ahí es para cualquier piloto, es un sueño. Pero no está lejos de una realidad, ¿no? Si todo se puede hacer posible con los oficiadores, de hecho. Pero ¿para qué? Y bueno, en el rally acá me gustaría entrar en camionetas. En camionetas. Y en la baja mil, de mil. Porque en bubis. Bueno, tienes muy buenos proyectos. Ojalá que sea realidad, ¿no? Como es también la intención de correr en la carretera más importante en nuestro país, Caminos del Inca. Y ahora que nos mencionas, Rady Acar, o sea, algo, seguir, digamos, lo que dejó ahí una huella muy importante, tu tío. Me refiero, pues, a Paul Pereda, el Quínigo. Bueno, nos llega un mensaje desde Monterrey, México. El destacado piloto cartista, Eduardo Moscoso Jiménez. Dice, saludos Luchito, muy buena entrevista, saludos para Gelber, que sigan los éxitos. Eduardo, un abrazote a la instancia. Saludos a tu esposa y cariños también para Lalito, que lo hemos visto espectacular. Las pruebas o las prácticas que viene sosteniendo ahí, previa a las competencias. Realmente, nuevamente, un abrazote a la instancia. Hola, mi estimado amigo Eduardo Moscoso Jiménez, un arequipeño que radica en Monterrey, México. Vamos a seguir con la segunda anécdota que te ha ocurrido en alguna competencia. Te escuchamos, Gelber. La primera que nos contaste, que estaban cabizbajos, pensaban de que no habían quedado en el tercer lugar, no iban a subir al podio, o simplemente estaban leyendo ahí, digamos, quienes habían participado, pero resulta que los llamaban para subir al podio, para recibir los trofeos correspondientes. Una linda sorpresa y una linda anécdota. Vamos a seguir con tu segunda anécdota en ovación del sur. Esto se lleva a cabo en el año 2015. Estábamos corriendo en Cross Country con mi hermano. Cross Country es una tercera que se realiza únicamente en el desierto. Estábamos en el desierto de Serapampa, en Lino, y de hecho ya habían cambiado los formatos, bastante los formatos de pasar, de navegar con GPS a navegar con el Rockbook. Más o menos como se corre en el Rally Arcan, con rumbos, con referencias, con señales, con kilometraje. Y junto con él corrí el año 2015 y recuerdo muy bien una... Creo que fue el primer especial. Sí, fue el primer especial donde arrancamos nosotros y empezamos a pasar. Empezamos a pasar a todos. Y faltando 15 kilómetros de carrera, no hacia la llegada, sino que teníamos 15 kilómetros de carrera, nos retoríamos. Fue algo alucinante porque veníamos, como se dice, bien pechados, bien al mango. Estábamos pasando, estábamos muy bien. Y fue en una luna, recuerdo que era plana y tenía la bajada. Y ahí fue el amigo Gabriel, entra con todo y abajo ya tú mismo eres. Y me dijo, ah, tú tranquilo, ¿qué crees? Estábamos con todo el calor encima. Y en eso empezamos a trepar un poco a la luna. Y a medida que iba trepando, él hace el cambio, y hace el cambio antes de tiempo. Y este hace que el carro tarde más de lo debido. Subimos, nos quedamos justo en la parte superior de la luna ya para bajar. Y por lo menos nos habremos quedado ahí unos 20 minutos. Que 20 minutos en cross country es demasiado tiempo. De hecho, desde que te quitas el cinturón, desde que bajas a desenterrar, porque te atollas, cierras un montón de tiempo. Y en 20 minutos vimos a todas. Y dijimos, no, puede ser. Y faltaban dos camionetas que pasaran. Y le dije, no, habría de tener que poner las pilas. Pum, desenterramos todo y de vuelta así a la carrera. Y recuerdo que íbamos entre los cuatro primeros, cinco primeros, ahí adelante. Y dijimos, pucha, ¿qué hubiese pasado? Si no hubiese pasado eso, ¿no? Y ahí ya como que fue elección. Un poco, un poco en medio que me dio risa para mí. Porque, de hecho, a estar primero, a luego estar casi últimos, te hago una gran lección. La primera es, no te confíes. La carrera nunca está segura. La segunda, claramente es, oye, aprende a escuchar. ¿Me entiendes? Porque dentro del habitáculo, tú sabes que pasan un sinfín de cosas. Alegría, lágrimas, como también eso de que tú lo arreza al piloto a que dé más, a que se exija. Hizo eso, ¿no? Y nada, eso fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Porque al final de todo, digamos, llegamos a un muy buen puesto. Y para con mi hermano, mejoró todavía más la relación en las siguientes carreras. O sea, como que ya, recuerdo un buen tiempo, dijimos, no, vamos, se nos ocurrió ya como que esa idea loca. Y dijimos, no, ya vamos a sentar a mi papá por un lado. No, pero ya a mi papá siempre le pican los pies por correr. Y ya, y otra vez. Corrí con él y no fue bien también. Claro, entonces ahí le sucedió pues esta segunda anécdota que nos has contado el día de hoy. Vamos a ir a otra pregunta. Estamos en Ovasión del Sur. Recuerden que los días viernes y los días lunes estamos a partir de las ocho de la noche con nuestros invitados. El lunes va a ser una entrevista, esperamos, muy interesante, como los de ahora, como todas las entrevistas que venimos haciendo. Pero será algo para recordar de triunfadores en eventos de campeonatos regionales. No lo vamos a decir el nombre, seguramente lo estaremos publicando de repente ya mañana con mucha anticipación en horas de la noche. Nuestra siguiente pregunta. El gobierno peruano por la pandemia aún no autoriza la práctica del autonismo. ¿Qué comentario te merece? Hoy día ya se aperturó, digamos, o dieron el visto bueno para la Liga 1, la Liga 2 y algunas otras disciplinas deportivas, pero no todas. Pero el autonismo ya va a ser casi un año que casi no hay competencias. No sé qué comentario te merece de que aún el gobierno por esta pandemia, que también lamentablemente corredores han fallecido. Nuestro homenaje a esos corredores que lo hemos conocido, que lo hemos entrevistado como Paisita Muñoz, por citar, Víctor García. De igual manera, pues, a un gran amigo huancaino, Pascual Bastidas, por esta COVID, lamentablemente, que ya no están con nosotros, pero si nos quedan, siempre los tendremos en la memoria. Ahí están grabadas las entrevistas que hemos hecho. Entonces, ¿qué comentario te merece sobre que el gobierno peruano aún no autoriza la práctica del autonismo? Gelbert, te escucho. De hecho, pues, como todo deportista, como todo deportista, es una idea un poco descuadrada. Yo pienso que sí deben ajustar más que otra medida, pero no más que todo, bueno, solo un deporte, ¿no?, que puede ser el fútbol. Hay muchos deportes que, así como el autonismo, están un poco estancados. Y, de hecho, vuelvo a un trotito, como otro deportista, ¿a qué deportista le gustaría estar sentado? A ninguno. De hecho, pierdes un poco la práctica. Quieras o no, pierdes un poco la práctica. Necesitas entrar en competencia para, uno, volver al ritmo. Dos, adecuarte más a la situación a la que te estás enfrentando. Y, por otro lado, Lucho, pienso que se deberían ajustar ahí ciertas medidas. Tenemos países vecinos que, precisamente, están desarrollando eventos. Claro, están, en el caso de Argentina, ¿no?, por si están. Entonces, en otros países también están llevando a efecto. Entonces, por lo menos deberían dar, ¿qué se llama?, la autorización para hacer las prácticas ya de carácter oficial. Porque, si bien es cierto, algunos pilotos están haciendo prácticas, pero ya sé que lo hacen cumpliendo los protocolos, pero no es lo mismo cuando el gobierno peruano da la autorización. Entonces, por lo menos los pilotos estarían contentos de prepararse bien para las carreras. Porque esto también hay que practicar, ¿no? Bueno, también, Lucho, quiero hacer hincapié ahí. De hecho, el tema de los oficiadores. En los corredores, los oficiadores como que también se desmotivan. Oye, hace un año no corres. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿de qué? ¿De dónde vas a oficiar? O sea, muchos de los corredores también se están bandeando por las redes sociales. Estas competencias que están habiendo de manera virtual. Pero, Lucho, no es lo mismo. Un deportista no lo puede tener atado de pies y manos y decirle, no hagas el deporte que a ti te apasiona por esto. O sea, yo repito, hay medidas que tomar, hay medidas que pulir para que esto se siga desarrollando. Si no, el semillero, el semillero de las nuevas generaciones no crece. Tenemos corredores que tienen años corriendo, valga la redundancia. Pero, ¿y dónde está el nuevo semillero? O sea, ¿cómo crece el nuevo semillero? Que después de dos años, que una para, obviamente, frena. Frena es un poco este deporte tan bonito que es el automovilismo. Claro, la emoción, la adrenalina, ¿no? Y la de las cosas, el público que también se perjudica. Entonces, si están haciendo en otros países, hay pandemias casi en todo el mundo. Entonces, no entiendo el por qué el gobierno peruano hasta el momento no da el visto bueno, por lo menos para iniciar con las prácticas de carácter oficial. Luego, las competencias, ¿no? No serán todas, pero algunas competencias. Ya sé que debe de haber ciertas restricciones, de repente, no tantos eventos, pero de todas maneras sería muy interesante, tanto para los pilotos navegantes y también para los aficionados. Bueno, vamos a publicar un saludo que nos llega de nuestro amigo Jaime Ladrón de Guevara, ex presidente del Automóvil Club Cusco y también, pues, un eficiente colaborador del Automóvil Club Arequipa. Entonces, para él, un abrazo para Jaime Ladrón de Guevara. Estamos en Ovación del Sur todos los lunes y los días viernes a partir de las ocho de la noche con nuestros invitados. Para hoy, solamente contamos con la presencia de Gerber El Quínigo Calizaya. No está su hermano Javier El Quínigo Calizaya, quien, por motivos de fuerza nueva, hay que decirlo, por su trabajo, a última hora que se presentó un problemita, no está en esta entrevista, que seguramente más adelante lo tendremos, para que nos cuente también algo de su historia deportiva, como nos está narrando el día de hoy Gerber El Quínigo. Gerber, ¿admiras a qué pilotos nacionales? También tenemos extraordinarios acá, pilotos en Arequipa y también Arequipa Nacional, algunos pilotos que han salido a representarnos ya fuera de nuestro país. Y también, no sé si admiras también algunos pilotos internacionales. Te escuchamos. Yo creo que, para empezar, admiro mucho a mi padre como piloto, porque es una persona, cuando está corriendo, muy sabia, muy fratera. Saber cómo desarrollarse, admiro mucho cómo él es dentro de carrera. A pesar de que sea mi padre, la relación dentro de él, se vuelve amigo. Bueno, y es de amigo, pero se vuelve algo, una conexión más íntima, me refiero. Bueno, en primer lugar lo pongo a él. Luego, como pilotos nacionales, locales de Arequipa, nacionales a un Nicolás Fuchs, locales como Arequipa o Lima, está un Cárdenas en Lima, está un Luchalaisa. A nivel extranjero, y tengo unos tres referidos, unos dos referidos, tuve la oportunidad de conocer a Sebastián Loeb, que es una de las prácticas de realidad acá, que hubo acá en Perú, en el 2019. Sí, en el 2019. Tuve la oportunidad de conocerlo, le tocó un beso con él, es un piloto que me gustó mucho, por toda su trayectoria, desde cómo empezó hasta cómo está finalizando su carrera deportiva. Otro piloto que admiro mucho es Carlos Sainz. Me parece un crack, porque no solo se destacó en el Rally Mundial, en el WRC, sino que él se destaca también en lo que es la competencia de FOPRO, en el Rally Dakar. Entonces, es un piloto mixto, que tanto te da en el Rally, y tanto te da en el Foscontry. Otro piloto a nivel internacional, que sí es como que despierta la atención, es, no sé si lo conoces, Luchito, Marco Bulacia, Marquito Bulacia, ¿de Bolivia? De Bolivia, boliviano, cruceño. Claro, que... Es un piloto muy joven, que está logrando cosas de grandes, o sea, está logrando cosas que, pues, personas mayores que él, todavía no llegan a ese nivel. Me dejo entender. Esas son mis tres referidas a nivel nacional, a nivel local, bueno, a Laiza, a Cárdenas y a Fuchs. Claro, Víctor Cárdenas, un gran piloto, que casi gana Caminos del Inca en el 2019, ¿no? Lamentariamente, el año pasado no hubo Caminos del Inca, no sabemos si ahora este año, la edición 50, ahora Luis Alaiza es el último ganador de Caminos del Inca. A su vez, también has hecho referencia al destacado piloto últimamente que nos ha representado de la mejor manera posible, a Nicolás Fuchs. Un gran piloto, ¿no? de calidad internacional que ha estado participando en el Campeonato Mundial de Rally. Entonces, son destacados pilotos. A Carlos Sáenz, el piloto español y otros pilotos que nos has hablado. Bueno, se ve que te gusta el deporte de los fierros. Este deporte, pues, de mucha adrenalina, de mucha emoción. Estamos en Ovación del Sur con nuestro invitado, Gelber, el Quínigo Carizaya. Como todos los días lunes y los días viernes, a partir de las 8 de la noche, estamos con nuestros invitados. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y luego vendremos ya con la parte final de esta entrevista importante que hemos tenido la ocasión de darle la ocasión, digamos, la oportunidad a un navegante o copiloto muy jovencito, ¿no? que procede de una familia fierrera del Team Escorpión Perú. Ahora sí, nos vamos a algo importante a nuestra pausa comercial y ya retornamos en unos instantes. Gracias. Gracias. Amigos de Ovación del Sur, estamos en la recta final de esta entrevista con nuestro invitado, Gelber, el Quínigo Carizaya. Bueno, los últimos comentarios también acá de un destacado piloto cusqueño o cómo no recordarnos esos derrapes, lo que hablabas, Gelber, el Quínigo Carizaya, o la forma que tú nos describías de ingresar a una curva y precisamente un especialista, un destacado piloto cusqueño, Fausto Farfán. Salud, Luchito, dice, por tu programa y un abrazo para Gelber y saludar a su papá. Mediante este programa, una gran persona, un señor en las pistas. Y debe, debemos nosotros hablar un poquito de su papá, Gelber, con tu tío Huilfeo del Quínigo. No, ellos no les interesaron de perder minutos u horas para poder ayudar a otros pilotos. A varios pilotos ayudaron, digamos, hasta sacar del sitio tan peligroso que estaban, como Mario Hart, que seguramente tu papá te contó, Gelber, el Quínigo Carizaya, Mario Hart, ayudar a otros destacados pilotos. Creo que ahí viene la hermandad y sobre todo, no están pensando en ganar o en qué categoría, sino lo que ellos han tratado es divertirse y también ayudar a sus amigos fierreros. Entonces, un abrazote para nuestro amigo Fausto Farfán, destacado piloto cusqueño, que también está presente en este programa. Antes de dar, de escuchar ya sus últimas palabras de Gelber, el Quínigo Carizaya, yo quiero agradecer a estas tres empresas importantes que hacen posible de que Ovasión del Sur esté con estas entrevistas los días lunes y los días viernes a partir de las ocho de la noche. Y no se olviden, también los invitamos para que vean nuestra página web ovaciondelsur.com.p Entonces, a supermercados, la canasta, el mercado de la familia con productos de calidad. ECO4, empresa arequipeña para construir tus sueños. El EGRO 954740662. Y COCOÑACA automotriz, taller multimarca en Girón de Busto a 367, Juliaca, salida a Pono. Y ahora sí, vamos a escuchar sus palabras finales de nuestro invitado Gelber, el Quínigo Carizaya, hijo del destacado piloto de la categoría Cavianete del Team Escorpión Perú, de Gelber, el Quínigo, Pereda. Te escuchamos, amigo Gelber, tus palabras finales, tal vez reconocimiento o agradecimiento a las personas que han sido posibles o que te han dado la oportunidad de estar presente en lo que te gusta, como son las competencias. Full adrenalina. Te escuchamos ahora, Gil. De hecho, Lucho, me agradecido por la entrevista, gracias por este momento tan ameno. Pero, bueno, agradecimiento total a mi familia, en especial a mi padre, a mi padre Gelber, el Quínigo, por incentivarme en este deporte desde tan joven y traerme y crear grandes recuerdos en mi vida, de hecho. Creo que cada carrera, cada experiencia que he tenido ha fortalecido un montón de, ha fortalecido un montón de aspectos en nuestras vidas, en nuestra familia. De hecho, también, agradecimiento especial a toda nuestra familia, de hecho, al Pino Escorpión, acá, a cada primo mío, a cada tío mío, por estar detrás de las carreras, que de hecho siempre están detrás, siempre están como que al día de todo lo que sucede en el Pino Escorpión, de lo que sucede a nivel deportivo, como también lo que sucede a nivel deportivo nacional, tanto como extranjero, ¿no? Nada, más que todo ello, Lucho, agradecer también a las personas que nos están viendo en este momento, por escucharnos, por, de hecho, también por compartir este momento con nosotros y poder, este, tener ese sentir, ¿no?, el automovilismo. Los invitamos a que participen, los invitamos a que también estén presentes de alguna u otra manera, ya no sea, no sea en carrera dentro de un carro, sino también al momento de ser espectador. es un deporte que une, que une, podría decir, las ciudades, países y fronteras. Bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, ese último mensaje que ha llegado del Cusco, del piloto cusqueño, Augusto Farfán, no te olvides de saludarlo a tu papá, dice, esto porque dice que es una gran persona y hablar, pues, de Augusto Farfán es uno de los mejores pilotos de la ciudad del Cusco de los últimos tiempos. Entonces, realmente es espectacular verlo a Augusto Farfán y no solamente a él y también a sus hijos, también que pertenecen, pues, a un grupo muy importante el grupo Farfán. Un abrazo para todos ellos. Algunas palabras finales para la gente que te ha saludado, como el caso del señor Farfán, que te pide saludar a tu papá. De hecho, gracias, Fausto, de hecho, sí he visto los videos que él cuelga en Facebook de su inventar y de verdad es que sí, sí, para que es un piloto muy destacado. Nada, de hecho, gracias, gracias a mi padre, de Gelber, uno de más, lo repito, saludarlos si está viendo, este, gracias por, por tanto, por esta experiencia que viene marcando, viene marcando años y yo creo que eso es un legado, es un legado que va a marcar mi familia ahora en adelante. Gracias, más bien, a Radio Ovasión de que está presente en el deporte del automóvilismo a nivel nacional. Bueno, Gelber, el querido Calizaya, un abrazo a la instancia, esperamos estar en una próxima oportunidad y ojalá que tengamos la ocasión también de tener la participación más adelante de tu hermano y seguramente será con otro integrante del Team Escorpión Perú. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista. Hasta la próxima, Gelber. Un fuerte abrazo, Lucho. Saludos a todos.